Yo no puedo hablar en un lugar del cuidado medioambiental y ecológico sin decir algo sobre Loma Miranda. Me llena de satisfacción, no así como el año pasado. El año pasado no me llenaba de satisfacción lo que voy a decir ahora. Me llena de satisfacción que finalmente se haya dado un paso importantísimo en el Senado de la República. Vi cuando votaban y el presidente del Senado dijo, yo voto con las dos manos. Voto con las dos manos. A raíz de la introducción del proyecto de ley por el senador de la República, por el senador de la Vega, ingeniero Ramón Rogelio Genao, para que Loma Miranda se convierta en un parque nacional, habiendo sido aprobado en segunda lectura. Vamos a darle un aplauso a la Cámara Alta, al Senado. Nos han iniciado un camino que yo espero que no tenga retroceso. Han iniciado un camino. Un proyecto que cuenta con el beneplácito del pueblo. Es nuestra esperanza, empezando con la mía, que este proyecto continúe su curso normal. No me lo dejen de tener. Que continúe su curso normal. Sin pausa, ojalá tenga prisa, pero al menos sin pausa, siendo presentado y aprobado por los diputados, hasta llegar al despacho del señor presidente para su firma definitiva, y poner punto final a este conflictivo capítulo Loma. ¡Gracias!